Bueno, mi nombre es Leonardo y a los chicos los voy a ir presentando a medida que vayamos pasando Así que vamos a mostrar un poco lo que hicimos durante el año Al principio vamos a hacer dubos, cada vez más difíciles, después un trío Después trombón combinado con otros instrumentos como guitarra y contrabajo Y después los dos cuartetos de trombones que hemos esperado Bueno, primero Florencio, Gaspar, Xeracín, gracias ¿Están más atiendes? ¿Están más atiendas? ¿Está más atiendas? ¡Nós, este último�ia! ¿Estás muy bien? ¿Vale? y 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